¿Usted cree que una mujer que fue violada tiene el derecho a no tener a su hijo, que es producto de esa violación? Mira, yo sube el aborto, digo esto. Cualquier libro de embriología, de esos que estudian los chicos en segundo año de la universidad, libro de embriología serio, se dice que al mes de la concepción, incluso antes que la madre se dé cuenta, está todo el sistema de los órganos ya dibujado dentro y el DNA está claro. O sea, es un ser vivo. No digo una persona, es un ser vivo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema? Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar. Porque es la verdad.